...nuevos recursos para el año 2020, que significa a RICOB, a dirigirse a la entrada de nuevas energías para hacer una marcha. Entonces, este es uno de los objetivos de RICOB para la producción de 3A. Siguiente, es el recircular de la parte de RICOB. Muy detalladamente, RICOB es el primer fabricante de desarrollo de tecnología de reciclaje de barras que ha despertido 100% de acero para producir gases para RICOB. Este es el mercado japonés solamente, pero con Tokyo Spearman Factory Company. Este es el equipo de desarrollo. Este es el equipo de la producción de 3A. Y vuelvo al primer mensaje. El mensaje principal es impulsando la sustentabilidad para el futuro. Este es el mensaje. Esto es todo para mi presentación.